Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Es de nuevo un gusto tener la oportunidad de acompañarlos para presentar el bloque de noticias internacionales. Por supuesto, iniciamos en Estados Unidos, donde este martes se llevan a cabo las elecciones de medio periodo, es decir, elecciones en las que se eligen, se renueva la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado. Además, se elige a 36 gobernadores. Actualmente, el Congreso tiene mayoría republicana, y por eso los demócratas ven esto como una oportunidad para cambiar esta situación. La importancia del resultado radica en que si logran alcanzar la mayoría, podrían bloquear las iniciativas del gobierno. Por el contrario, si son los partidarios republicanos quienes logran la mayoría, entonces el presidente Trump continuará con el apoyo legislativo. Tenemos un enlace vía Skype con Belén Mora, quien se encuentra en Washington, para conversar el tema. ¿Qué tal, Belén? Gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, aquí se llevan adelante las elecciones de medio mandato, unas elecciones que ya han logrado una participación importante desde tempranas horas. Ya la gente se llegaba hasta los puestos de votación en todo Estados Unidos para poder elegir a sus representantes. Y como bien decías, estamos hablando de representantes en el Congreso estadounidense. Está en juego 435 curules en la Cámara de Representantes y 35 de 100 curules en la Cámara de Senadores. Así que son unas elecciones muy reñidas que han tenido una importante participación. 33 millones de personas ya han votado de manera anticipada en los datos preliminares que podemos conocer. Y, por supuesto, el voto latino es el voto importante. 29 millones de latinos están habilitados para poder participar en estas elecciones de medio mandato que, por supuesto, dominan la atención de Estados Unidos y el mundo, por lo que está en juego a partir de ahora para el gobierno de los Estados Unidos y la continuidad de las políticas del presidente Donald Trump. Belén, ¿cómo afecta este voto anticipado la jornada? Es decir, ¿hay ahora entonces un ambiente frío porque ya 33 millones de personas votaron anticipadamente o aún así las urnas se ven con bastante participación? No, se puede observar bastante participación de personas. Por lo general, estas 33 millones de personas que votan de manera anticipada son los votos cautivos. Son personas que ya saben o ya conocen a los candidatos por los que van a votar. Sin embargo, la participación de la gente es tan importante que hasta el día de ayer nada más, tanto el presidente Donald Trump como algunos líderes políticos del Partido Demócrata estaban realizando campañas, estaban participando de estas campañas que han sido bastante intensas en los últimos meses. Tanto así que incluso el expresidente Barack Obama estuvo realizando campaña por algunos de los candidatos demócratas, sobre todo para convencer aquel electorado indeciso, porque históricamente se habla de que estas elecciones de medio mandato son como, digamos, captan menor participación por parte del electorado estadounidense en comparación a las elecciones generales o a las elecciones presidenciales. Sin embargo, se han visto estas elecciones de medio mandato bastante fervorosas por lo que está en juego. Estamos hablando de, está en juego la Cámara de Representantes que actualmente tiene, está dominada por, digamos, el oficialismo, por el Partido Republicano, bueno, y la Cámara de Senadores también en manos del Partido Republicano, y son muchas cosas las que están en juego y que están, digamos, encendiendo al electorado estadounidense para ir y depositar su voto. Belén, ya mencionaste un aspecto muy interesante de esta campaña, y es el rol protagónico que ha tenido el expresidente Barack Obama, mucho más destacado que la excandidata presidencial Hillary Clinton. Así es, el presidente Barack Obama ha estado participando desde hace un par de semanas con, de manera mucho más intensa, en estas campañas, son los mitines políticos que se han estado realizando en varios estados. El día de ayer nada más estuvo aquí cerca de la capital estadounidense en el estado de Virginia, haciendo campaña política por uno de los candidatos, y efectivamente es así, los líderes políticos están trabajando intensamente porque también se habla de que estas elecciones de medio mandato o de medio término son como un barómetro para medir lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales del 2020. También se habla, o analistas mencionan, de que las elecciones de medio mandato son una forma, son como un examen para la actual administración que se encuentra, digamos, en este caso al presidente Donald Trump. Así que hay muchas cosas sobre la mesa que tienen a ambos partidos bastante, y a los votantes de ambos partidos, bastante, digamos, interesados en estas elecciones. Belén, las principales fuerzas políticas estadounidenses, es decir, los republicanos y los demócratas, han tenido el tema de la migración como punta de lanza durante la campaña. Desde tu perspectiva, ¿crees que este es el tema que podría definir los resultados? Hablar de que un tema podría definir o no los resultados, creo que es un poco anticipado y hablar de especulaciones. Pero lo que podemos decir de manera cierta es que el presidente Donald Trump por lo menos ha utilizado la retórica inmigratoria como un puntal en su campaña en estas elecciones de medio mandato, como ya lo había hecho en el 2016, cuando se estaba candidatando a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, el tema migratorio es un tema que ha estado en el marco, ha sido uno de los temas principales que ha estado, digamos, en el tapete durante esta campaña electoral, pero no olvidemos de otros temas, otros temas que tienen que ver con la economía, otros temas que tienen que ver con el control de armas, otros temas que tienen que ver con el tema de la salud, de los seguros de salud. Entonces, son varios temas. Estados Unidos es un país bastante grande y de acuerdo a los estados, un tema u otro tema tiene en ocasiones más peso que otro. Así que sí, han sido estos temas y definitivamente para la comunidad hispana el tema de la migración ha sido un tema muy importante. Como hablábamos, 29 millones de hispanos están habilitados para votar en estas elecciones de medio mandato y sabemos que, por ejemplo, un estado como el estado de Florida es un estado muy importante porque es un estado bisagra y donde está la colonia de hispanos más grande de Estados Unidos. Así que el tema de migración es sin duda un tema importante. Belén, ya mencionaba definitivamente estas elecciones reflejarían los niveles tanto de aceptación como de rechazo de las políticas del presidente Donald Trump. ¿Cómo ha sido el ambiente no solo de la jornada, sino previo a estas elecciones? ¿Has visto muchísimo más publicidad, incluso enfrentamientos verbales en la última semana? ¿Qué tal estuvo el último fin de semana, por ejemplo? La campaña ha sido una campaña que estuvo bastante encendida en todo sentido. Ha sido una campaña que ha movilizado desde hace meses atrás, probablemente como ninguna otra. Recordemos que hace meses, que hace un par de meses atrás nada más, por ejemplo, cuando se dio la nominación al nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, desde ya ese momento, digamos, los ánimos empezaron a polarizarse en el marco de esta campaña política y todo lo que estuvo ocurriendo en los últimos meses, por supuesto, tenía que ver con esta campaña política o con estas elecciones de medio mandato que se han llegado el día de hoy. Así que este año ha sido un año electoral y según lo que algunos analistas dicen, ha sido un año donde la polarización se ha notado de una gran manera y también ha sido un año donde los ánimos han estado caldeados. Y recordemos que hace un par de semanas nada más, también se dieron algunos hechos de violencia que algunos vinculaban con cierta retórica un poco fuerte que se dio en relación a esta campaña política. Así que son, digamos, en palabras de los analistas esto que está ocurriendo. Pero a ciencia cierta podemos hablar de que esta campaña sin duda ha convocado el interés de un importante electorado aquí en Estados Unidos. Como dato interesante, dentro de las candidaturas se encuentran una mujer transgénero en Georgia, una musulmana en Michigan, una latina en Nueva York. Es una muestra de que a pesar de las barreras, Estados Unidos sigue siendo un país de oportunidades y sobre todo un país de diversidad. Agradecemos muchísimo tus comentarios. Fue un gusto conversar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es momento de hacer una pausa. Volvemos pronto con más noticias.